Te hablo, te hablo, te hablo, no te rías de mí Y ya no me crees que estás dentro de mí Y que tú me obligas a que yo sea así Te hablo en un ritmo loco Que no puedo resistir Me acelera como un amor Y no me he dejado ni Y ya no me proponen cosas Que son difíciles de rechazar Te quiere meter en tu cuarto por la ventana La chave tirar El teatro no abre en el oído Pude yo otra vez sin poder resistir Te quiere meter en tu cama Para que en las noches no puedas dormir Te hablo, te hablo, te hablo, no me trates así Te hablo, te hablo, te hablo, no te rías de mí Y ya no me crees que estás dentro de mí Y que tú me obligas a que yo sea así El teatro tiene un ritmo loco Que no puedo resistir Me acelera como un amor Me acelera como un amor Y no me he dejado ni Diablo, 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 no me trates así Diablo, 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 no te rías de mí Y ya no me crees que estás dentro de mí Y que tú me obligas a que yo sea así Diablo, 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 no me trates así Diablo, 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 no te rías de mí Y ya no me crees que estás dentro de mí Y que tú me obligas a que yo sea así ¡Como yo me dejo!